Al amanecer en el campo, inicia una nueva creación, plantar semillas. La agricultura es el arte de saber esperar, y detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente. Próximamente podrán ver como en el Día Internacional del Medio Ambiente, Proveedores Orientales, estuvo en el Parque Central de Batres Usulután, en la Feria de la Semilla. ¿Y qué es lo que le ofrece a usted, Proveedores Orientales? En la empresa contamos con diferentes marcas, que son Dewar, Makita, Stil, de las cuales somos distribuidores, y así mismo contamos con el taller de herramientas, de herramientas eléctricas y reparación de las mismas, entre las cuales podemos encontrar paladro, esmeriladora, sierras, sierras de mesa, sierras circulares, y también herramientas de combustión, donde podemos encontrar motores de gasolina, motobomba, motores de caudal, motores de alta presión, y también lo que son aspersores, contamos con aspersores traídos desde Turquía, que funcionan exclusivamente en el vapor, y aquí tenemos nuestros motores KTC especiales para cada uno de ellos. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión.